La Agencia Espacial Europea lanzó el satélite Sentinel-2B con el objetivo de mejorar las prácticas agrícolas, monitorear los bosques del mundo, detectar la contaminación en lagos y aguas costeras, además de contribuir a la cartografía de desastres. El satélite de 1.1 toneladas de peso duplicará la cobertura de imágenes ópticas de color y alta resolución para el Sistema de Vigilancia del Medio Ambiente Copérnico de la Unión Europea. Las imágenes capturadas darán una nueva perspectiva de la superficie terrestre, incluida vegetación y mares. Una combinación de alta resolución cuyo campo de visión es de 290 kilómetros. Notimex